¡Hola chicos! Y bueno, vamos a comentar las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temas interesantes que hay que tocar y analizar. Así que venga, ¡vamos a ello! Bien, pues vamos con esta noticia, vamos con lo que dice el Sport y otros medios porque aseguran que el Barça está a punto de firmar a Rafinha, que es un fichaje inminente. Que en las siguientes horas, que ya sabemos cuando dicen las siguientes horas pueden ser 122 horas, pero bueno, en las siguientes horas dicen que se podría firmar ya a Rafinha como nuevo jugador del Barcelona, que está muy, muy, muy cerca. Muy cerca. Además, desde Inglaterra aseguran que la oferta del Barça es igual que la de el Chelsea y otros clubes interesados y que, como es la misma oferta y encima el jugador quiere venir, que está más cerca de fichar por el Barcelona a falta de pequeños flecos, a falta de pequeños detalles o sobre todo de la segunda palanca, que fue lo que dijo Laporta. Se cree que la palanca se podría activar esta semana que viene. Esta semana que entra se podría activar la segunda palanca. Dicen que el Barça ha enviado una oferta de 55 millones de euros más variables. Y son bastante optimistas. Además que Elitz quiere tomar una decisión lo antes posible. Así que, la verdad, sigo pensando que es un buen fichaje. Sigo pensando que es un jugador interesantísimo, que tiene desborde, que tiene gol. Bueno, que tiene lo que está buscando Xavi Hernández si se va Dembélé. Es decir, un extremo puro. Un extremo puro. Un extremo que encargue, que se juegue el uno para uno. Y Rafinha es ese hombre. ¿Es caro? Es caro. ¿También es cierto que el mercado está así? Es verdad. Es decir, el mercado está loco y el mercado es o lo fichas tú o te lo ficha otro. O tú aceptas este precio o viene otro y te lo ficha. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Por lo cual, bueno, entiendo que si hay clubes interesados en él tan buenos, es por algo. Yo le he visto jugar y me parece que es muy bueno. Y sinceramente, Rafinha sí que sé que es un jugador que ilusionaría. Un jugador que callaría muchas bocas y que si Xavi lo quiere, es por algo también. Por lo cual, bueno, parece ser que el fichaje de Rafinha es inminente y que está muy cerca de ser nuevo jugador del Barcelona. Vamos a ver si es cierto o no. Ya sabemos que de lo que se dice a lo que pasa luego, cuidado. Y yo siempre digo que hasta que no vea comunicado oficial del Barcelona, no me lo creo. Da igual quien lo diga. Hasta que no vea comunicado oficial del Barça, no hay nunca nada por hecho. Porque en el mundo del fútbol no se puede dar nunca nada por hecho. Pueden cambiar todo en cuestión de minutos. Así que, a ver qué pasa, pero bueno, es lo que están diciendo. Vamos también con Francisco Trincado porque está muy cerca del Sporting de Lisboa. Dicen que también entre hoy y mañana se podría hacer oficial que va a ser una cesión de un año y una opción de compra obligatoria si el jugador disputa un determinado número de partidos. Pero que sería en torno a los 20 millones de euros. Sería el fichaje más caro en la historia del equipo portugués. El tema de Trincado a mí me genera un poco de dudas en el sentido de que yo creo que es un gran jugador que ha tenido pocos, muy pocos minutos, muy pocas oportunidades, que nunca ha jugado aquí con regularidad. Y que cada vez que ha jugado dos partidos o tres seguidos lo ha hecho bastante bien. Lo ha hecho bastante bien. Y esta es la realidad. Por lo cual, ahora mismo, que se pueda ir con una cesión, imaginaos que lo hace muy bien, que sale su mejor versión, que se convierte en un gran jugador porque está a tiempo, tiene potencial, tiene condiciones, y tú lo malvendes por 20 millones de euros. Yo esto de la opción de compra obligatoria, sin saber cómo el jugador va a rendir, no creéis que me gusta mucho. No creéis que me gusta mucho. Quiero que se negocie. Quiero que se negocie por él. Quiero que a raíz, o dependiendo de la temporada que haga, se negocie por él. Porque lo puede hacer muy bien, muy bien, muy bien, su valor de mercado sube, pero como tú ya tienes la opción de compra de 20 millones, no te queda otra que malvenderlo. Por lo cual, a mí esto de las opciones de compra obligatorias, en línea general no me gusta, y menos con jugadores jóvenes. Si me dices que es un jugador de unos 30 años, tal, bueno, vale. Pero un jugador tan joven como Trincao, con estas condiciones, con este potencial, que puede subir su valor de mercado, que puede ir al Mundial y puede hacerlo muy bien, a mí me genera dudas poner una opción de compra obligatoria. Lo digo de verdad. Puede salir mal esto. Esperemos que no, pero puede salir mal. No me acaba de convencer mucho. Incluso yo creo que, porque juegue una temporada más en el Barcelona, que se le dé minutos, etc., no pasaría nada. También es cierto que dicen que Xavi no cuenta con él. Pero bueno, es un tema que... En fin. Y vamos también con Samuel Untiti, porque en las últimas horas decían que estaba muy, muy, pero muy cerca. Incluso ya había viajado a Francia para firmar por el Rennes. Que estaba cerquísima, que estaba prácticamente hecho, que se iba a ir al equipo francés. Pues bien, hoy Fabrizio Romano ha soltado el bombazo, ha soltado la mala noticia, diciendo que ahora el Rennes ha hecho una oferta oficial al Benfica por el central brasileño Morato. Trato considerado no fácil, ya que el precio es un poco alto, pero que es ahora mismo el central que quiere el Rennes. Morato del Benfica. Que ahora mismo tienen dudas sobre Samuel Untiti. Tienen dudas sobre Samuel Untiti por su estado físico, por... Pues algo que es lo más normal del mundo, es lo que sucede en los últimos años. Un Samuel Untiti que no ha jugado nada. Un Samuel Untiti que ha estado dos años o más lesionado. Que la última temporada literalmente ha jugado creo que un partido oficial. Claro, el Barça estaba medio regalándolo. Que se vaya cedido, etc. Él se quería ir, lo que pasa que los clubes, claro, tienen dudas. Untiti se ha rebajado, el salario es cierto, facilita un poco más las cosas, pero no deja de cobrar una cantidad alta. Una cantidad considerable. Y una cantidad que no todos los clubes están dispuestos a asumir sin saber cómo rendirá. Claro, es que es un riesgo. Es un riesgo muy alto fichar a Samuel Untiti. Por lo cual, ahora mismo el Rennes lo tiene ahí, pero ya no como el objetivo número uno que era. Sino van a ir a por otro. Si ese otro falla, igual vuelven a ir a por Samuel Untiti. Pero, la verdad, malas noticias en el Barcelona. Se cae el fichaje de Samuel Untiti de aumento por el Rennes y se complica la salida de Samuel Untiti. Repito, estaba visto. Es algo normal. Va a ser complicadísimo darle salida porque ningún club del mundo, y es lógico y es normal, quiere pagar una cantidad por Samuel Untiti. Es un riesgo muy alto. Nadie sabe cómo está el jugador. Nadie sabe que lo van a fichar, que van a pagarle 6 millones por temporada o 5 y se va a lesionar a los dos partidos. Es que es un riesgo muy alto. En fin, hasta aquí esta noticia. Ahora, por supuesto, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parece lo de Rafinha? Que es inminente. Fichaje inminente, según asegura el Sport. ¿Qué os parece lo de Francisco Trincao y también lo de Samuel Untiti? Que parece que su fichaje por el Rennes se complica. En fin, todo en los comentarios. Apoyad este vídeo con un enorme like. Suscribiros a este canal si todavía no lo estáis. Y nos vemos, por supuesto, en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.